...que pues si no llamen a la FEC se ve. Esa es la imagen de Marcelino Martínez, quien ha acabado con la vida de víctima. Ayer lo que ha pasado allí en Santa Cruz, en la parte externa de un supermercado, ha sido realmente horroroso para muchas personas, cuando han conocido los que estaban incluso allá, que han sido testigos. Muy lamentable, realmente. Estamos esta noche con la doctora Jessica Echeverría, experta en delitos sexuales. 32 víctimas ya llevamos más de tres meses, doctora. Y cuando nos preguntamos qué hacemos para acabar con los feminicidios, realmente no hay una respuesta concreta y exacta como para poder poner fin a este tipo de barbaridad. Buenas noches desde Santa Cruz. Realmente nosotros estamos muy conmovidos por este feminicidio que ha sucedido y que realmente lamentamos porque lo volvemos a repetir. Un feminicidio es un crimen que pudo haber sido dictado por el Estado. Tal como lo ha presentado en el reportaje, ella en todas ocasiones solicitó auxilio. Incluso la hermana de la víctima comentó que él le había golpeado a la madre de Vilma e incluso a los próximos hijos. Se conocía que él era bastante peligroso. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí vemos que vuelve a fallar ¿quién? El Estado. Por eso nosotros insistimos en que se tiene que capacitar a la FESB para poder atender estos casos de emergencia. Mire usted, muchas mujeres no pueden memorizarse la línea gratuita de la Fundación Viva. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que llamen al 110. ¿Por qué no lo derivan automáticamente e informan que vaya una patrulla a poder auxiliar a la víctima? Vilma pudo en este momento estar viva, pero lastimosamente todo este sistema burocrático de justicia hacia las mujeres, cuando les decimos que denuncien, hacen que realmente la vida corra peligro porque las medidas de protección no funcionan. ¿Qué podemos hacer para evitar los feminicidios? Prevención y que realmente, digamos, se cumpla con lo que dice la ley 348, el principio de especialización para la policía y la fiscalía y sancionar a los responsables. Hoy él ha sido enviado con detención preventiva a la cárcel de seguridad máxima, hecho el socorro a la paz. A ver, cuando usted, doctora, habla, usted que es experta en delitos sexuales, cuando usted habla sancionar a los responsables, ahora, ¿de qué responsables estamos hablando? O sea, tenemos ya un hombre feminicida, pero también tenemos a un fiscal que lo ha dejado libre después de ocho horas. Este hombre tenía tres denuncias. Una de las denuncias, evidentemente, por haber golpeado a la suegra, creo que hasta hacerle perder el sentido. Tres denuncias. En una de ellas, que ha sido detenido, lo han liberado después de ocho horas. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una mala administración de justicia? Totalmente. De que no se ha cumplido con el principio de especialidad, de celeridad, de dar auxilio. Y lo que sucedió con Milma sucede con muchas mujeres. Sí, totalmente. ¿Cuántas veces tenemos nosotros que luchar para que la fiscal o el fiscal entienda que las medidas de protección tienen que darse de manera inmediata? Que no es una exageración cuando dice, una mujer me va a matar, mi vida corre peligro. Milma pudo en este momento estar viva con sus dos hijas, junto a su mamá, junto a su hermana. Ya lo había denunciado con anterioridad. ¿Por qué no hicieron cumplir la medida de protección de que él abandone la casa? ¿Por qué cuando la golpeó a la mamá de Milma hasta dejarla de manera inconsciente no actuaron de manera inmediata? Entonces se tiene que hallar a las responsables dentro del Ministerio Público y también dentro de la Policía, porque no podemos seguir llenándonos de palabras diciendo que luchamos contra la violencia hacia las mujeres, cuando en la realidad, en los distritos, en las comisarías, en la FECB, las mujeres no son atendidas. No se le puede decir a una víctima que en ese momento su vida corre en riesgo, llama a la FECB, ¿por qué no puede derivar inmediatamente la llamada? ¿Por qué no puede ver una patrulla donde ella está requiriendo? La misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Por qué no puede ver una patrulla dando vueltas, qué sé yo, policías que estén vigilando? Ahora, también me imagino que para la familia, para la misma Milma, que ya no la tenemos con nosotros, ha debido ser, no tener una vida, ¿no es cierto? Tener que estar acompañada constantemente, pero quizás hubiera sido eso una forma de evitar lo que ha ocurrido. Ahora, este fiscal, del que se ha protegido su nombre, no tomó las medidas judiciales correspondientes para proteger a la víctima. Solo ocho horas de detención a este hombre, luego lo dejó libre. Es decir, vuelvo a insistir en este tema, doctora. Constantemente, constantemente se habla de que la justicia en nuestro país es un desastre. Y estamos viendo claramente jueces, fiscales, que están dando detención preventiva o detención domiciliar a quienes son maltratadores, violadores, en fin. Y es al entorno familiar. Y a la víctima se la deja totalmente desprotegida, como en el caso que ha pasado a continuación. Exactamente. La justicia realmente en nuestro país es lo peor que tenemos. Los tribunales son enemigos de las mujeres. Realmente las víctimas se cansan de denunciar, se cansan de solicitar auxilios. Y por eso abandonan, digamos, las denuncias. Y luego tenemos que lamentar estos feminicidios que realmente son terribles porque dejan a dos niños en la orfandad. Y a pesar de que una persona se hace desde hace 30 años, nunca más esta persona va a estar viva. Entonces, es realmente reprochable tanta irresponsabilidad y alienarse, digamos, de discurso y no accionar. Nosotros tenemos, por ejemplo, casos desde el 2018, feminicidios que hasta ahora ni siquiera se instala la apertura de juicio para que vea usted la retardación con la cual, digamos, están los casos. Y se tiene que luchar para que ellos puedan seguir detenidos en Palma Sola. Hasta ahora no se ha aplicado el botón de pánico que se prometió dentro de lo que es la FECB para evitar más feminicidios que se lanzó en 2019. Otra cosa, nosotros le preguntamos al Parlamento, ¿dónde está su dichosa comisión de feminicidios mixta? Buena pregunta. Nosotros le dijeron a la prensa, senadores e imputados que iban a recorrer todo el país para ver los distintos casos. Un total saludo a la bandera. A que vengan a Santa Cruz para que vean cuántos feminicidios hay en este momento sin resolver. Tenemos el primer feminicidio en Santa Cruz del 2020 que hasta ahora ni siquiera llega a una imputación. Entonces, no puede ser posible que esto siga sucediendo, ¿ya? Y que tengan que suceder crímenes tan horrorosos, tan impactantes como este feminicidio a plena luz del día para que sigamos lamentando una violencia que no cese y que no cede cuando todos los días las mujeres en todo el país están padeciendo porque la ley 348 no se puede aplicar y porque la 1173 ha venido a beneficiar a los agresores sexuales y a los feminicidas. Usted lo ha dicho bien, la 348 no se está pudiendo aplicar porque evidentemente hay personas que no quieren hacer caso a lo que dice esta ley, ¿no es cierto? Si la 348 se empleara correctamente, muchas mujeres en este momento estarían protegidas incluso por el Estado. Exactamente, porque la 348 habla del trato digno, de la celeridad, de que no se le puede, digamos, exigir formalismos a la víctima. Entonces, ¿qué celeridad puede exigir cuando se le dice que vuelva mañana? ¿Qué celeridad puede haber cuando se la revictimiza, cuando se le dice a una mujer que llega a golpear? Es que según usted lo provocó, usted le contestó feo. Estamos hablando de tres denuncias y en tres denuncias en diferentes tiempos no se actuó para darle protección a ella y a sus hijos. O sea, estamos hablando que realmente se pudo haber evitado este feminicidio. Incluso el sábado ha llamado a emergencia pidiendo ayuda. Entonces, yo pido a nivel nacional que, por favor, el comandante general de la policía, el coronel Aguilera, tiene que ver esta situación porque no se le puede decir a todas las mujeres del país que se memoricen la línea gratuita porque muchas llaman directo, digamos, a lo que es el 110, por ejemplo, de Santa Cruz. Entonces, automáticamente tiene que enviar la patrulla de auxilio. Y no decirle, ¿sabe qué? Llama la FED-CB. O cuando una persona llega, la FED-CB pidiendo auxilio. ¡Qué ridículo! No, es que le toca irse allá. Hasta eso la víctima realmente, ¿qué hace? Inmediatamente dice, bueno, prefiero no denunciar porque había sido peor denunciar porque lo van a arrestar ocho horas, lo van a soltar y va a salir peor y va a salir más agresivo. Pero recuerda que tuvimos un caso en Santa Cruz donde lo arrestaron ocho horas a un sujeto y luego lo soltaron y volvió y le destrozó el cráneo a la víctima por haberlo denunciado. Exactamente. Estamos llegando ya a un límite hasta ridículo, podría decir, porque evidentemente aquí ya no sabemos contra quién nos vamos a estrellar porque no tenemos ayuda ni de la policía, ni de los administradores de justicia y también las comisiones gubernamentales igual, lo que están expectando, mirando, no sabemos qué es lo que están haciendo, pero la 348, señores, no se está cumpliendo, no se está respetando. Y lo que usted ha dicho, habría que revisar la 1173 y también habría que revisar el trabajo, vuelvo a insistir, de los administradores de justicia, fiscales y jueces, señores. Fiscales y jueces que no están haciendo un trabajo como debe ser. Y acá es donde nosotros nos preguntamos dónde están los parlamentarios. Recordemos el año pasado que las madres de las víctimas de feminicidio de rodillas le pidieron a la presidenta del Senado, Eva Copa, que por favor se modifique la 1173 porque estaba haciendo la puerta por la cual los feminicidas estaban consiguiendo la detención domiciliaria. Y hasta ahora no se ha hablado esto en esta nueva gestión legislativa que comienza en el hemiciclo parlamentario. Y yo vuelvo a decir, se le ha dicho a la prensa, se ha presentado con un bajiplatillo, se ha pedido un presupuesto millonario, se ha indicado de que va a haber una comisión mixta del Senado y de diputados trabajando. ¿Por qué no fiscalizan los casos? ¿Por qué no fiscalizan a ver cuántos municipios cumplen en realmente fortalecer la defensoría de la niñez como debería ser? ¿Por qué no fiscalizan cuántas camionetas tiene en cada departamento, en las provincias? ¿Cuántas denuncias tienen los fiscales FFV si son los adictivos? ¿Por qué los parlamentarios no hacen su trabajo correspondiente en lo que es, digamos, el tratar de hacer que se cumpla esta ley? Que termina siendo realmente una ley que no se aplica un saludo a la bandera porque no la están cumpliendo porque se ríen de nosotros en nuestra cara las mujeres cuando vamos a denunciar y no tenemos acompañamiento del Estado, no tenemos acompañamiento de los parlamentarios. Y pedirle, por favor, al Ministro de Justicia, realmente los jueces y los vocales no están jugando con perspectiva de género. Ahora, yo recuerdo que hace algunas semanas se estaba planteando el modificar o cambiar la 348 si ni siquiera la que tenemos se cumple. Imagínense para qué vamos a modificar o tener otra ley. ¿No? Exactamente, porque ¿cómo es posible que nosotros, digamos, a ver, se ha presentado mil propuestas para modificar la 348? Cuando quienes ejercemos a diario el derecho penal vemos que el problema sigue siendo la 1173. Cuando quienes ejercemos a diario vemos que el problema sigue siendo que no tenemos fiscales especializados en la FELCV que cuando una mujer solicita las medidas de protección no le quiere dar el fiscal las medidas de protección. Porque cuando vemos, por ejemplo, la notación y la falta de especialización en los efectivos policiales de la FELCV. Entonces sigue siendo como aquellos, digamos, curitas parche o promociones publicitarias que se hace a la población para decir estamos haciendo algo, pero Vilma Zurita fue degollada a plena luz del día afuera de un supermercado. Y Vilma Zurita pudo ser salvada si se hiciera algo. Apliquemos el botón de pánico de una vez que funcione la comisión del legislativo que iba a hacer, digamos, todo lo que es el seguimiento y fiscalización de los casos de feminicidio y hasta ahora no funciona. Hay mucha gente que no está haciendo su trabajo, doctora. Le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Es muy doloroso lo que ha pasado y también da vergüenza como están actuando algunas instancias en nuestro país. Por eso sigue habiendo este tipo de hechos, feminicidios, maltrato contra mujeres, contra niñas. Todavía no podemos parar el tema de la violencia intrafamiliar. Realmente es una vergüenza lo que pasa en nuestro país. Doctora Echeverría, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el compromiso que tienen siempre de manera responsable hacia las víctimas de violencia.